Os enseño, voy a pintar esta columna, porque me encontré un bote de pintura y la voy a aprovechar. Mira que de flor me ha salido más bonita. Me creo que se llama la dama de noche. Nosotros le decimos pluma de Santa Teresa. Mira que hermosa que está. Ahora me estoy arreglando el jardín, que eso estaba fatal. Ahí tengo el cerveza chiquitín. Voy a ponerlo en el suelo. Aquí tengo un romero, más viejecito. Y ahí un tomillo, hierbabuena. Aquí me regalaron cañas de azúcar. La tengo que una maceta, pero hace poco, tendré que cambiarla. Cañas de azúcar. Mira que hermosa está esta. Bonita, bonita. Esta me gusta mucho. Y hace un olorcito por la noche. Ahí me salieron peras de San Juan. Pero salieron un montón y solo se quedaron dos. Mira la que bonita está ya. Pues ya está casi, casi a punto de comer. Eso se come ahora en San Juan. Nosotros llamamos peras de la mosqueta. Pero es peras de San Juan. Mira aquí hay otra. Estos limoneros. Están. Pero bueno, este año han hecho unos limones. Y hay de hierba. Eso lo voy a limpiar. Porque aquí sembré papaya. Pero no me salieron. No me salieron. Vamos a ver. Y este rosal me lo regalaron. Que son unas rosas de esas que hacen colonias. Que lo trajeron de Pakistán. Y hace un olor. Pero buenísimo, buenísimo. Vamos a ver si pintamos. Ahí también tengo un jazmín. Con otro cerezo. Que voy a ponerlo al suelo. Pero en invierno. Me han dicho que ahora no se plantan. Se plantan en invierno. Porque yo planté uno el verano pasado. Y se me murió. Y el señor que vende frutales. Dice no. En invierno. Pues los plantaré en este invierno. Y aquí nos pasamos la vida. A ver. Como me va. Que color va a quedar. A ver que color. Ah, pues no va a quedar tan y tan. Oh. Oh. Ahora voy a limpiar esto. Mira, mira, mira. Pues no quedará tan feo. No va a quedar tan y tan feo. Ahora limpio esto. Porque si se seca. Después ya no. No se puede limpiar. Mira. Ah, pues me gusta y todo. Yo sé que el verde no me gusta a mí. Pero claro, para jardín. Verde y azul está muy bien. Que esté muy fresquito. Cuando se seque le voy a dar otra mano. Y a ver. Es que esto está muy dejado. Tendré que arreglarlo. Quiero poner un jardín muy bonito. No vamos pintando. Bien, bien. Ahí, quitao de macetas que estaban todas flores muertas. Ah, pues no va a quedar tan y tan más. Bien, bien. Ahora limpio esto. Que si se seca no lo podré quitar. Bien, mi flor hermosa. Pues fui a coger. Anoche fui a coger la flor de tilo. Y ahora lo pondré aquí. Y ahora lo enseñaré. Para que se seque. Pero se pone en una cajita. Y se pone a secar a la sombra. La flor de tilo, si lo secas en el... En el sol se le va a toda la propiedad. Eso se tiene que secar. El tilo, el poleo. Todas las hierbas de estas se tienen que secar. A la sombra. Nunca el sol. Siempre la sombra. Os dejo. Voy a limpiar esto porque no se me seque. No. Gracias.